Ya lo estamos revisando con el delegado. También estamos revisando si es una unidad habitacional del gobierno del Distrito Federal o si es una unidad privada. El asunto es que vamos a hacer un recorrido, igual ya lo planteamos, con la diputada local de ese distrito, la diputada Nora y con el delegado de la delegación. Y por supuesto no podemos permitir que siga habiendo construcción en zonas de riesgo porque ponen en riesgo la vida de las familias que en su momento buscan un patrimonio. ¿Qué es lo que sepa los ciudadanos que están interesados en este tema? Que hay una total apertura de parte de la presidencia de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de escuchar su problemática, de visitar los pueblos si es necesario y de generar las denuncias correspondientes. Si tenemos forma de canalizarlo, lo que yo pediría es que me hagan llegar la información de manera directa, que sepan que finalmente hay total apertura a recibir la información y que su queja va a ser llevada a la instancia correspondiente que es la Secretaría de Protección Civil. Yo como Presidenta de la Comisión de Vivienda, justamente lo que nosotros queremos hacer es construir y realizar y hacer y avalar y promover y aprobar una nueva ley de vivienda que no solamente hable de interés social, es decir, que regule al INVI, sino que genere un esquema tanto a desarrolladores como a la iniciativa pública para ver dónde se puede construir vivienda y que haya los estudios correspondientes.